Queridos amigos, estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes a través de sus televisores y nosotros poderles llevar toda esa música todas nuestras canciones todos nuestros sentimientos escritos en una bella nota musical y interpretada para todos ustedes acompáñenos Ahora sí Ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no me niegues Fuiste mucho impenible Pero de eso no lo entiendes Porque el día no existe mala Y no hay nada de mentir Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como el diablo es requeroso Que te lleva a la tristeza Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Pero al fin Ya nos quisimos Tú te ves Y yo me voy Y perderte Y perderte Y yo me voy ganando Y yo me voy ganando Y yo me voy a la tristeza Y yo me voy a la tristeza Y yo me voy a la tristeza y que te bendiga Dios.